El equipo ha andado mejor, partido a partido hemos agarrado confianza y eso se ve en la cancha. Y bueno, contra Unión hicimos un partido bien en el segundo tiempo y ahora hay que ratificarlo el viernes. Al fondo la tabla y nada, hay que tratar de hundirlos más para que nosotros hagamos confianza y de una meternos en la pelea porque igual estamos a 6 puntos nomás. Nos quedan relativamente equipos que bueno, se dice que no son grandes pero igual están en la pelea como Cobresal, como Calera que bueno, ya jugamos. Y el campeonato pasado, si te fijas, nosotros igual íbamos bien hasta ahora y nos caímos con todos los equipos supuestamente decir chicos. Por eso no hay que confiarse y hay que mirar a todos de igual y tratar de dar la pelea. Nos estamos preocupando nosotros de atacar nosotros y esperemos que se nos den los goles y tratar de darle un triunfo a la gente pero que sea con varios goles. Así que esperemos que se nos den las cosas y darle un triunfo bueno a la gente. Que podamos seguir por la senda de la victoria, sabemos que ya hace varios partidos que venimos sumando así que esa es la idea. Tratar de obtener el triunfo y seguir sumando, te voy a repetir, y seguir escalando la tabla de posiciones que sabemos que con uno o dos triunfos más que podamos meter seguidos nos podemos meter en la pelea. No, creo que por ahí el equipo cambió un poco la actitud, por ahí entendió el mensaje del técnico también, pero no, más que nada estamos desplegando, tenemos un poco más de confianza a la hora de jugar y eso se demostró el otro día en el segundo tiempo que el equipo revirtió la primera imagen que había dejado el primer tiempo contra Unión y el segundo salimos a buscar el partido y lo logramos. Así como ganás y te escalás dos o tres posiciones, perdés y caes en la misma posición, así que hay que estar tranquilo, ir sumando, ir partido a partido y esa es la meta que se puso este equipo y el cuerpo tónico. Sabemos y lo hemos hablado que nos vamos a enfrentar a un rival difícil, el otro día lo hemos visto cuando jugó contra Ñublense, sabemos que, te voy a repetir, tienen jugadores rápidos arriba que no te podés cuidar, juegan muy bien con el balón y por ahí salen a buscar el partido, yo creo que no van a venir a refugiarse acá en Rancagua, sino que van a venir a buscar los tres puntos y eso por ahí nos va a dar un poco más de espacios a nosotros, creo, así que ojalá lo supamos aprovechar. Todas las líneas, bueno, ojalá que salga el partido que hicimos en Santa Laura, que por ahí encontramos muchos espacios y pudimos manejar bien el balón, así obtener los tres puntos.